Hola amiguitos, hola amiguitas, espero estén bien donde quiera que ustedes se encuentren. Este video lo hice porque ya no voy a apoyar a José Torres, antes lo apoyaba pero ya no lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo está hablando. Porque en este mundo Dios hay, es para todos, hay para todos, ¿ok? En este mundo para todos hay, no uno debe ser ambicioso ni maldoso con los demás. En esta vida para todos hay amigos y amiguitas, no se les olvide. Y fíjense lo que dice y lo horrible que dice y ahí no me está gustando nada porque eso no se ve bien, fíjense. Y Gerardo Ortiz o Larry Hernández nunca va a sacar a sus músicos así, ellos nomás, ellos y ellos. Yo soy diferente, yo los estoy sacando porque está bien que los conozca la gente, que se alivianan, pero que no quieran volar o que no quieran correr, hacer más que uno o a quitarle los fans a uno o algo así, ¿no? Y Gerardo Ortiz o Larry Hernández nunca va a sacar a sus músicos así, ellos nomás, ellos y ellos. Yo soy diferente, yo los estoy sacando porque está bien que los conozca la gente, que se alivianan, pero que no quieran volar o que no quieran correr, hacer más que uno o a quitarle los fans a uno. Ese tipo de personas, amigos y amiguitas, me hizo recordar a los hacendados de antes. No sé por qué, se me vino a la cabeza. ¿Se acuerdan que nomás los traían jode y jode y jode y no quería que avanzaran, o sea, no? Y este, este muchacho ya está haciendo lo mismo, o sea, no se hace eso. Todos tenemos que luchar por algo hermoso, porque todos queremos salir adelante, ver a todos. Y para todos hay Dios, o sea, no debemos de ser maldosos. ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué? Porque, no me explico, siempre hay mucha maldad en las personas. Y yo no entiendo por qué. En realidad yo no soy de ese tipo de gente. Y no, 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 para nada. Entonces uno, ay, pero si para tú tienes también yo puedo tener, todos podemos tener, porque Dios es grande y para todos hay, o sea, no, no debemos ser tontos, amigos y amiguitas. Entonces nada más quise que supieran ustedes que ya no voy a apoyar a José Torres. Se me cuidan mucho y bendiciones y todas se me cuidan mucho.